En el maracán se absorben, llegan al hígado, entonces ven al hígado, hasta de miliares, van a regresar de nuevo a la segunda porción de su dedo para emulsificar más tarde. Entonces señalamos ahí por qué las fibras disminuyen los niveles de colesterol. Nos señalamos ahí varios pasos. Número uno, si yo bloqueo la absorción de las ales miliares, uno, bloqueo, si este bloqueo nos lleva a cabo las fibras de la dieta y también una resina de intercambio iónico llamada polestiramina, bloquea la absorción. Si bloqueo la absorción, dos, va a disminuir el retorno, dos, o se disminuye el retorno hepático de sales miliares. El retorno hepático de sales miliares. Si llega a menos sales miliares, tenemos por consiguiente que el hígado va a consumir más colesterol, tres, para sintetizar o reemplazar la sales miliares perdidas. Aumentos en la síntesis, síntesis de sales miliares. ¿Bien? Si estoy consumiendo colesterol, el hígado va a aumentar los receptores de LDL, LDL colesterol, y al aumentar los receptores de LDL colesterol, se va a captar más colesterol del que está circulando. Entonces, LDL colesterol va a ser removido para reemplazar el colesterol hepático que estamos consumiendo para sintetizar las sales miliares, ya que hemos bloqueado la absorción. ¿Bien? Por eso estábamos, entonces, cuatro, exactamente, cuatro, entonces tenemos por acá, aumento de los receptores, receptores hepáticos de LDL colesterol y captación de colesterol, y el resultado final, número cinco, el número mágico, disminuye colesterol, LDL colesterol, circular. ¿Bien? 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 Terminamos con la circulación internaval. Usted tiene que conocer...